De siete a ocho de la noche, todos los días, a partir de mañana este equipo va a estar de seis a siete todos los días hasta que se terminen de entregar los dos millones de créditos. Y aquí diariamente se va a ir dando a conocer cuántos créditos se han otorgado. ¿Cuántos faltan?, ¿a quiénes se les han entregado los créditos?, ¿cómo se van a ir incorporando quienes no estén en el censo que se hizo casa por casa?